Hay un fenómeno que es muy del verano y es precisamente el tener tiempo libre. El problema de las pantallas ahora, de todas las pantallas interactivas, televisión, los smartphones, las tabletas, los ordenadores, las videoconsolas, es que abducen, pueden llevar todo el tiempo del mundo porque no hay realmente un corte. Puedes estar utilizándolas todo el tiempo que quieras y además ahora los jóvenes y sobre todo también los más pequeños hacen un uso en multipantallas, es decir, que al mismo tiempo están viendo un programa de televisión en la tableta o están chateando o están hablando por el móvil. Por tanto, en verano, que hay mucho tiempo libre, lo que corremos es el peligro de eso que se llama el atracón de nuevas tecnologías. Es decir, que precisamente porque tienes mucho tiempo libre se pasan todo el día saltando de una a otra, viendo la televisión, los videojuegos, chateando y esto es un poco lo que nosotros advertimos, es decir, que cuando llega el verano y cuando hay mucho tiempo libre, precisamente más que nunca hay que intentar que los más pequeños sobre todo hagan un uso racional de esas nuevas tecnologías. ¿Qué problemas se pueden encontrar, por ejemplo, en Internet porque los niños pueden encontrar pornografía, por ejemplo? ¿Es el uso que no deben de darle que los padres desatienden quizás? Claro, aquí va todo unido, es decir, a mayor tiempo en las redes sociales, a mayor tiempo en Internet, más posibilidades hay de conectar con contenidos inadecuados para los menores, con gente indeseable para los menores y con contenidos claramente de adultos.